El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló que las exportaciones de los productos nicaragüenses de enero a octubre de 2021 alcanzan 5.401 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 25.8% respecto a los 4.292.8 del 2020. En ese sentido, indica que el régimen general ha aportado 2.915 millones de dólares, con un crecimiento del 19.9% respecto al año pasado. De igual manera, el funcionario indicó que en las zonas francas se alcanzó 2.486 millones, un 33.5% respecto al 2020. Acosta explica que con estos datos relevantes se puede decir que la economía ha estado importando materia prima para producir en los últimos meses del año e iniciar con mucha fuerza en 2022. Algunos productos que han tenido buen desempeño en el régimen general, como el oro en bruto, alcanzó 718.3 millones, un 32% mayor que el año pasado. La carne bovina, 579 millones, 28.6% mayor en valores. El café oro, 460 millones, un 10% mayor que el 2020. Y así, el queso, la caña de azúcar, el maní sin cocer, frijoles rojos, langosta, pescado entero, aceite en bruto, puros y puritos y el despojo de bovinos. Mientras que el sector zonas francas, las prendas y complementos de vestir han alcanzado 1.293 millones, 29.8% superior al año 2020. Los según el funcionario, indica que con la velocidad que están creciendo las zonas francas, terminarán sus exportaciones del 2021, cerrando los 3.000 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.